Corre la cortina Corre la cortina Corre la cortina Abre la ventana Dime que ves Por el cable Sube un batallón De hormigas Llevan hojas Para resguardar Sus vidas Otra ventana Y una mujer Que fuma y llora Que se asoma Seca el llanto Y se retira Ropa seca Que alguien olvidó Tendida Y más arriba va la calle Y por encima el cielo Que nos va a tragar Como es el mundo Desde tu ventana Tú que nos miras Pasar Como es la calle Como es la gente Como luce todo desde allá Cómo se ve la ciudad Cuánto de ilusión Tendrá Cómo se ve la ciudad Cuánto de ilusión Tendrá Cuánto de ilusión Tendrá Cómo se ve la ciudad Cuánto de ilusión Cuánto de ilusión Tendrá Cuánto de ilusión 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 Gracias.